¡Hola curiosas y curiosos del marketing digital! Está claro que cada día crece la competencia entre las marcas por atraer usuarios a sus páginas y cuentas online. Y para ello, el análisis de datos es sumamente importante. Y es que, es gracias a la estadística, que muchas empresas entienden qué deben hacer o qué deben cambiar para que su campaña digital sea más efectiva. Porque conocer los números puede ser vital para el éxito. Es por eso que entender las nuevas actualizaciones de un sistema tan usado como Google Analytics puede ser de gran ayuda para tu marca. Las actualizaciones que ha hecho la empresa a sus herramientas de análisis de datos están hechas para proveer información valiosa y única a los usuarios. Esa información sirve para que puedas entender mejor el comportamiento de tu audiencia y, por ende, diseñar mejores estrategias y planes para atraer clientes y hacer que se queden contigo. Así que, si quieres entender de qué van las nuevas características de Google Analytics, quédate conmigo en este vídeo. Y recuerda suscribirte y activar la campanita, para estar al día con los tres vídeos que subo cada semana. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamooos! GOOGLE ha revelado una nueva versión de su Google Analytics con el Machine Learning como motor principal, para así ofrecer nuevas formas de monitorear y seguir tendencias clave de datos, abriendo así el camino a quienes usan el servicio hacia un montón de nuevas oportunidades. La mejora del monitoreo de las tendencias es el principal paso adelante. Usando las herramientas de Google, el nuevo Analytics puede alertar automáticamente a los usuarios sobre cambios en sus números. Además, puedes conocer productos que están aumentando su demanda por las necesidades de los nuevos clientes e incluso anticipar acciones futuras de los consumidores. Por ejemplo, se puede calcular la probabilidad de abandono y así hacer inversiones eficientes para retener a los consumidores en un momento donde los presupuestos de marketing están bajo presión. Y es que Google ha estado mejorando su seguimiento de los datos en Analytics por bastante tiempo, incluyendo la posibilidad de hacer consultas en lenguaje natural, haciéndolas más accesibles. La mayoría de los usuarios de Analytics solo usan la herramienta para conocer las estadísticas del tráfico de su página web y actividades relacionadas. Pero si las herramientas mejoran, pueden proveer información aún más valiosa y conocimiento poderoso, especialmente para comercios online y todos los que quieran incrementar su actividad. Que por supuesto, en 2020 somos todos. También hay nuevas métricas predictivas que incluyen las ganancias potenciales que pueden hacerse con un grupo específico de clientes. Esto te permite crear audiencias y llegar a consumidores valiosos haciendo análisis para entender mejor por qué algunos consumidores están dispuestos a pagar más que otros y así tomar acciones para mejorar los resultados. También se puede crear audiencias para Google Ads basadas en los datos de Analytics y así llegar a segmentos de consumidores más específicos, alineándose siempre con las tendencias. Los usuarios también pueden medir las interacciones de sus aplicaciones y de la web de forma conjunta. Por ejemplo, puedes monitorear las visitas a tu vídeo de YouTube junto a conversiones desde Google Search y campañas de Google Display. También se pueden incluir canales orgánicos como las búsquedas de Google o el correo y otras redes sociales en estas comparaciones, para así tener más conocimientos valiosos para tu estrategia de marketing. Google ha explicado que también ha simplificado y reorganizado los reportes para que así los usuarios puedan encontrar los análisis basándose en el comportamiento de los consumidores que más le interese entender. Por ejemplo, puedes ver cuáles canales están atrayendo nuevos clientes. Eso en el reporte de adquisición de usuarios. Y luego con eso, usar los reportes de engagement y retención de audiencia para entender las acciones que esos nuevos clientes están haciendo. Y si finalmente se quedan en la página tras lograr la conversión. Así, hay muchas más formas de adentrarse en los datos y montarte sobre tendencias específicas. En resumen, Google ha hecho más fácil encontrar esos datos, esas acciones e impactos específicos en los consumidores, lo que significa que si sabes lo que quieres o necesitas saber de ellos, Analytics ahora podrá atar esos puntos para ti y darte una perspectiva importante y oportuna. Igualmente, Google remarca que los nuevos puntos de datos se han diseñado para adaptarse a un futuro que puede no tener cookies. Sí, sí, a lo mejor en el futuro las cookies son más difíciles de tener. Y es que mientras crecen las regulaciones en la recolección de datos, el seguimiento a través de cookies ha disminuido poco a poco, por lo que los negocios necesitan nuevas maneras de monitorear la actividad de su audiencia. Las nuevas herramientas de Analytics pueden terminar siendo muy importantes en este nuevo concepto, en este nuevo panorama, con los instrumentos de recolección de datos de Google, siendo capaces de reconocer la actividad sin necesitar de las cookies. Y sí, sí, es difícil aún medir el valor de estas nuevas características, pues su uso es muy variado, pero sin duda, seguro que vale la pena explorarlas, sobre todo si ya tienes en mente qué es exactamente lo que quieres conocer de tu página web y cómo usar esa información para mejorar tus campañas. Mucho de ese nuevo conocimiento llegará con la experimentación de los propios usuarios, viendo exactamente qué hay de nuevo. Pero sin duda, mientras más conozcas el nuevo Analytics, es más posible que le encuentres un verdadero valor. Porque al final, hasta que no pones las manos en la masa, no sabes bien cómo funciona nada. Y bueno, hasta aquí el vídeo. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece este nuevo Google Analytics? ¿Lo ves mejor? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si lo utilizas, pues también, nos pones a ver qué te ha parecido. Y aparte de darle me gusta y campanita, etcétera, tienes que mirar este vídeo de aquí, que te va a gustar seguro. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, así que te animo a que entres, los veas y me cuentes. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.